Bueno, voy a ver que saco chico. Algo voy a sacar. A ver... Algo... Encuentro. 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 No, 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 no. Encuentro. Encuentro. Mira, güey. Andabas, güey. Andabas. Andabas, güey. Andabas, güey. Andabas, güey. Andabas, güey. Andabas, güey. Yon... ¿Qué están haciendo, ingeniero? Pues ya kira, checando aquí la parcela que chingado está dando hasta ver. Ingato mal. ¿Qué, qué pasó? Ah, qué buena cosecha. Mirenlo. ¿Ya están buenos? Ah. Fíjate no mal. ¿Bajo la helera entonces qué? Sí, pues para llenarla aquí. ¡Gracias! 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 No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya está bien! Sigue siguiendo No, no, no. No, no, no.